Ya no me llamas por teléfono Es la señal que todo acabó Antes lo hacías y siempre era yo Quien te pedía que no Desde ese día en que te abandoné Juraste volverías por mí Yo no quería y no volviste más Y hoy te vengo a decir Si estás contéstame Vamos a tener mi fe Yo sé que he sido un tonto y que De ti me enamoré Y no lo supe Vuelve Que el tiempo pasa y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón ¿Qué estaba haciendo? Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Cuando empezamos eras para mí Tan solo un pasatiempo nomás Así que nunca te consideré Ni te pasé a dejar Y ahora todo cambió ¿Quién te llamas? Soy yo Es que mi cálculo falló Inversamente no No te olvidé hasta hoy Vuelve Que el tiempo pasa y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Oh, vuelve Que el tiempo pasa y yo te echo de menos En este punto te seré sincero Y dejaré que hable mi corazón Que está latiendo Desesperado por ir a buscarte Pero es inútil porque se ha hecho tarde Y me arrepiento de lo que pasó Si ayer tuviste un día gris Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos para dar De que este miedo que me da No volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Hálame Que te está escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría Que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos Para darte Que esta fría soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver ¡Suscríbete al canal! Puede que algún día Por estas fechas No recuerdes No recuerdes No recuerdes ya la letra De aquel tema Que compuse por ti Puede Que la vida sea tan breve O que el tiempo No se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve Un corazón extraño Un corazón extraño Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Su lado azul Y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Puede Que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñé Puede Puede que me lance Hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve Vuelve tarde Pero vuelve Vuelve niña Si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela Vuela alto Mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando Un corazón extraño Que venga aquí Y saque de tu cuerpo Y tu alma Lo mejor de ti Hoy siento que la vida Me muestra contigo Su lado azul Y es todo lo que pido Te pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? A pesar de que la luna No brille Mañana Mirar a igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad Que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava En mi pecho Paga del desconcierto Pero amor Ahí está la magia Ahora que te veo niña Ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día Te vas lejos Querría Por esto Que si preguntan por mí No les digas Dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas Por contarte Que me cuentes Tantos ratos Y pasiones Por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillen Mañana Y que tu voz Siga pidiéndome A gritos Amor A gritos De esperanza Ahora Ahora que te tengo No pienso Perder el tiempo Ni perderme Por mi absurdo ego Ni un solo momento Se esfuma El miedo Si preguntan por mí No les digas Dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Que tu luz brille por siempre Porque tu te lo mereces Si perdonas Si algún día pretendí Que no fueras Por tu misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas Por contarte Y que me cuentes Tantos ratos y pasiones Por vivir A tu lado Mi vida A tu lado Y que me cuentes ¡Suscríbete al canal! Vida mía, que cuando cae el sol y se apaga el día La luna brilla pura y limpia Pues tú la iluminas con tu amor, con tu belleza y con tu olor Con tu cariño, tu alegría y con tu voz Pero si tú no estás, si tú te vas La luna mengua y desaparece Y las estrellas la encontrarán Y descubrirán que mis lágrimas Mece en algún lugar sin más amparo que mi propia soledad Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero Y sin dudarlo ni un momento Llora mi guitarra cuando tú no estás Se me parte el alma Me haces jugar malas pasadas Levantas mi ánimo cuando me hace falta Sabes hacerme reír a cada cajadas Puede que mañana veas en mi rostro la luz del alba O puede que ya no sientas nada Pero te aseguro que si hay algo de lo que no dudo Es que mi amor no encuentra fronteras en este mundo Y ahora morirme no sería más desgracia Que perderte para siempre Ay, mi vida, no te vayas Porque yo sé que esto es amor del verdadero Y sin dudarlo ni un momento Te confieso que te quiero No, 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 no Ni un momento, te confieso que te quiero Agosto va pasando, sediento, cansado Y en su mente algo le dice Los días que has vivido quedaron de lado Para ver como decides No te pares a buscar caminos que no tienen final Escucha siempre a tu corazón Y él te guiará ¿Y qué más le da si quiere volar Pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar Pero cierran sus ojos al despertar Y no permitas que en tu vida Pierda el fuego que tenía La hora que se ha ido Se siente perdido No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro Ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno Te viste de ciudad Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos Que no tiene un final Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? ¿Qué más le da si quiere soñar? A veces pasa que tu mirada traduce más de mil palabras a la vez Palabras que recuerdan momentos que ya viviste ayer ¿Qué le vas a hacer si es el amor conmigo amiga? Y a veces pienso y me planteo si realmente te merezco Si la vida me dará algún día lo que me has dado tú ¿Qué le voy a hacer si es el amor contigo niña? Hay que ver cómo es la vida con tu amor Que llena de ilusión y de esperanza cada día Y te agradezco hacerme ver lo que es querer Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida Si lloras lloro, si ríe río, a donde vayas yo te sigo Si necesitas de mi ayuda sin dudar te la daré Todo cuanto soy, yo sigo y seré yo te lo doy Hay que ver cómo es la vida con tu amor Y llena de ilusión y llena de ilusión y de esperanza cada día Y te agradezco hacerme ver lo que es querer Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida Hay que ver cómo es la vida con tu amor Que llena de ilusión y llena de ilusión y de esperanza cada día Y te agradezco hacerme ver lo que es querer Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida Dejarme ser quien quiero ser y darle sentido a esta vida No te vayas mi vida, me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazar Me muero por abrazarte De que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen? Si estoy loco es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Vencer esas tormentas que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a mi amor Ahora que no estás, los árboles del parque juraron no crecer hasta que vuelvas Porque ahora que no estás, no pueden escaparse contigo a esos lugares donde sueñan Pero al llegar la noche, todo cambia, escucho esas voces, son amenazas ¿Qué pasa ahora? No entiendo nada, he visto sombras que me alcanzaban Ahora que no estás, que no te puedo ver, las luces del puerto se han apagado Ya no hay canciones, tampoco hay versos, no me preguntes qué está pasando Ahora que no estás, que no te puedo ver, la isla y los montes se han juntado Ya no hay mareas, tan solo espero, no me preguntes qué está pasando Ahora que no estás, ahora que no estás Ahora que no estás, ya no existe el silencio Y oscuros desiertos, son las calles Que ahora que no estás, no pueden escucharte Quizás a lo lejos, casi puedo tocarte Pero al llegar la noche, todo cambia Escucho esas voces, son amenazas ¿Qué pasa ahora? No entiendo nada, he visto sombras que me alcanzaban Ahora que no estás, que no te puedo ver, las luces del puerto se han apagado Ya no hay canciones, tampoco hay versos, no me preguntes qué está pasando Ahora que no estás, que no te puedo ver, la isla y los montes se han juntado Ya no hay mareas, tan solo espero, no me preguntes qué está pasando Ahora que no estás, ahora que no estás ¡Gracias! 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 Jamás pensé querer a esas personas que aunque están ahí Nunca llaman ni preguntan si estás bien Personas que al final no cuentan cuentos y no son verdad Ni prometen lo que no van a cumplir Pero es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar Y comparten sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Jamás pensé tener necesidad por ninguna mujer Y ahora mira, no puedo vivir sin ella No encuentro una razón, una sencilla explicación A que quepa tanto amor en su belleza Pues igual, no busco más, pues hace que la vida no sea vulgar Y comparte sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Quizá pudieron ser por los opuestos en un mismo imán Y sin embargo están unidos en el alma Ansiosos por querer Plantaron besos recogiendo fe Y ganando con amor cada batalla Pero es igual, no busco más, pues hacen que la vida no sea vulgar Y comparten sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Veo el sol al despertar, pues hacen que la vida no sea vulgar Y comparten sus tristezas y alegrías No tiene precio su amistad, la observo divagando por esta ciudad Y me acuesto refrescado por su brisa Oh, 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 oh Llega a tiempo una de esas caricias Que demuestran que uno no está solo Tranquilizan el espíritu y animan Ven, recuéstate y olvídate de todo Pero hace frío, tienes miedo Vuelves al pasado por un momento Hoy la lluvia moja un poco más que ayer Y eso lo tienes que aprender a ver Hoy vuelves a pensar Cosas que ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy que puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Y hoy, hoy vuelves a pensar Cosas que ayer, ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Tu experiencia te ha ido enseñando A desconfiar de todo el mundo Hoy mi vida yo te extiendo mi mano Cógela, no dudes Escapemos juntos Vuela alto Grita fuerte Hace grande Corre y salta Vive desafiando a la suerte Que la vida Que la vida dura poco Y hay que aprovecharla Hoy vuelves a pensar Cosas que ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy que puedes mirar Hoy que puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Y hoy, hoy vuelves a pensar Cosas que ayer, ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Y hoy vuelves a pensar Cosas que ayer, ayer te daban igual Y has dado cuenta que la vida Ya no resulta tan agradecida Hoy ya puedes mirar Esa luz oscureciendo el día Esa luz oscureciendo el día Dime si no es amor Mirar a los ojos Y ver que tu pecho explota por dentro Sentir cada beso Aprendear solo un gesto O dime si no es amor Correr más que el tiempo Pues ya que las horas se pasan volando Y nada es lo mismo Si estás a su lado Si estás a su lado Dime si no es amor Mirar dulcemente al sol Mirar dulcemente al sol Dando gracias a Dios Por ser tan grande La ilusión de cada día Y dejar de ser cobardes Cuando sangren las heridas Dime que piensas Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce pasión Que llena nuestras vidas Dime si no es amor Pedir un deseo Y ver que se cumple Que ya no hay desiertos Que todos son mares Que guardan misterios Y dime si no es amor Poder escuchar su voz Levantando tus brazos Hacia el cielo Para ver llegar el día Y saber vencer al miedo Cuando sangren las heridas Dime que ves aquí Dime si ves algo Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce pasión Que crees de sin medida Dime que besas Dime si ves algo Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce ilusión Que crees de sin medida Dime que besas Dime si ves amor Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce pasión Que crees de sin medida Dime que besas Dime si ves algo Dime que piensas Que siente tu corazón Que no muera jamás Esta dulce ilusión Que llena nuestras vidas Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas Que nunca digas Más me callo Y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen Al pensar Que te voy queriendo Cada día Un poco más ¿Cuánto tiempo Vamos a esperar? Me muero por abrazar Me muero por abrazarte De que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte De que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Voy sintiendo el fuego En mi interior Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Pintar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz De sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará Lo que digan? ¿Quién más dará Lo que piensen? Si esto es lo que es Cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir ¿Sabes qué? Es decir Dejar todo surgir Aparcando el miedo You and I, we were meant to be I feel it in my soul, feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole, broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes, love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes, love overflow I'm never letting go I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing Never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for each other We were made for each other Who were made for each other How traffic principio Darker Miraija is up to our We were made for each other Gracias.